Mi Padre está en los secretos Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. No hay otro lugar, no hay otro momento mejor para el encuentro con Dios, con el hombre, como en el silencio, apartado de toda distracción, en donde el alma está dispuesta y atenta a su llamado. Somos los fieles de Cristo, Cristi Fideles, quienes oramos de madrugada solo para agradar a Dios. Este es el programa Cristi Fideles. Comenzamos. María, enséñame a ser. Que se haga en mi vida lo que piense tu hijo para mí. Quiero ser como tú, María, quiero ser como tú. Que mi vida te haga sonreír, que mi vida te haga sonreír. Quiero ser como tú, María, quiero ser como tú. Que tú seas mi camino a Jesús. Virgen, tu vida es sencillez, humilde al lado de tu ser. Quiero ser como tú, María. Lléname de fe, sin dudas, solo en Él. Quiero confiar, quiero ser como tú. Que mi vida te haga sonreír, que mi vida te haga sonreír. Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú, María, quiero ser como tú. Que mi vida te haga sonreír, que mi vida te haga sonreír. Quiero ser como tú, María, quiero ser como tú. Quiero ser como tú, María, quiero ser como tú. Quiero ser como tú, María. Quiero ser como tú. Te doy la bienvenida a Cristi Fideles. que la paz del Señor llegue a su hogar este día 16 de mayo. Mi nombre es Ana Hilda de la Comunidad de Alianza Nueva Expresión y empezamos esta mañana con el oficio de lectura del día de hoy. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno, la tumba abierta dice al universo. La tumba abierta dice al universo. Vive, gritad, oh fuego, luz y brisa. Corrientes primordiales, firme tierra. Al Nazareno, dueño de la vida. La tumba visitada está exultando. Vive, gritad, montañas y colinas. Le disteis vuestra paz, vuestra hermosura, para estar con el Padre en sus vigilias. La tumba perfumada lo proclama. Vive, gritad, las plantas y semillas. Le disteis la bebida y alimento, y Él los lleva en su carne florecida. La tumba santa dice a las mujeres. Vive, gritad, creyentes matutinas. La noticia feliz a los que esperan, y colmad a los hombres de alegría. Vive el Señor está delante, está por dentro, está emanando vida. Cante la vida, el triunfo del Señor, su gloria con nosotros, compartida. Amén. Salmo día. Antífona primera. Acuérdate de nosotros, Señor. Visítanos con tu salvación. Aleluya. Salmo 105.1 Bondad de Dios e infidelidad del pueblo a través de la historia de salvación. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar todas sus alabanzas? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. Hemos pecado como nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. No se acordaron de tu abundante misericordia. Se rebelaron contra el Altísimo en el Mar Rojo. Pero Dios los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Increpó al Mar Rojo y se secó. Los condujo por el abismo como por tierra firme. Los salvó de la mano del adversario. Los rescató del puño del enemigo. Las aguas cubrieron a los atacantes, y ni un solo se salvó. Entonces, creyeron sus palabras. Cantaron sus alabanzas. Bien pronto olvidaron sus obras, y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto, y tentaron a Dios en la estepa. Él les concedió lo que pedían, pero les mandó un cólico por su gula. Enviaron a Moisés en el campamento, y Aarón, el consagrado al Señor, se abrió la tierra y se tragó a Datán. Se cerró sobre Avirón y sus secuaces. Un fuego abrazó a su banda, y una llama consumió a los malvados. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Antífona 2 No olvidéis la alianza que el Señor, vuestro Dios, pactó con vosotros. Salmo 105.2 En Horef se hicieron un pecerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos juntos al Mar Rojo. Dios hablaba, ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Dios hablaba, despreciaron una tierra envidiable, no creyeron en su palabra, murmuraban en las tiendas, no escucharon la voz del Señor. Él alzó la mano y juró, que los haría morir en el desierto, que dispersaría su estirpe por las naciones y los aventaría por los países. Se acoplaron con Baal-Fegor, comieron de los sacrificios a dioses muertos, provocaron a Dios con sus perversiones y los asaltó una plaga. Pero Finés se levantó e hizo justicia, y la plaga cesó, y se le apuntó a su favor por generaciones sin término. Lo irritaron junto a las aguas de Meribah. Moisés tuvo que sufrir por culpa de ellos. Le habían amargado el alma y desvariaron sus labios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona No olvidéis la alianza que el Señor, vuestro Dios, pactó con vosotros. Antífona tercera Salvanos, Señor, y reúnenos de entre los gentiles. Aleluya. Salmo 105.3 No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado, emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Derramaron la sangre inocente y profanaron la tierra ensangrentándola, se marcharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad, los entregó en manos de gentiles y sus adversarios los sometieron. Sus enemigos los tiranizaban y los doblegaron bajo su poder. Cuántas veces los libró, más ellos, obstinados en su actitud, parecían por sus culpas. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Recordando su pacto con ellos, se arrepintió con inmensa misericordia, hizo que movieran a compasión a los que los habían deportado. Salvanos Señor Dios nuestro, reúnenos entre los gentiles, daremos gracias a tu santo nombre, y alabarte será nuestra gloria. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y por siempre, y todo el pueblo diga, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Antífona, sálvanos Señor, y reúnenos entre los gentiles, Aleluya. Mi corazón se alegra, Aleluya, y te canto agradecido, Aleluya. Primera lectura, de la primera carta del apóstol San Juan, 3.18.24 Fe en Cristo y amor al prójimo, requisitos necesarios para agradar a Dios. Hijos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad. En ello conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos ante Él nuestra conciencia. Si algo llega, está a reprocharnos, pues Dios es más grande que nuestra conciencia, y lo conoce todo. Hermanos, si la conciencia no nos reprocha nada, tenemos plena confianza ante Dios, y todo cuanto pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos lo que le es grato. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos mutuamente, conforme al mandamiento que nos dio. Quien guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en Él, y conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Responsorio, quien guarda los mandamientos de Dios, permanece en Dios, y Dios en Él, y conocemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Aleluya. Segunda lectura, de las homilías de San Gregorio de Niza, obispo, sobre el cantar de los cantares. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Cuando el amor llega a eliminar del todo el temor, el mismo temor se convierte en amor. Entonces llega a comprenderse que la unidad es lo que alcanza la salvación. Cuando estamos todos unidos, por nuestra íntima adhesión al solo y único bien, por la perfección de la que nos hace participar, la paloma mística. Algo de esto podemos deducir de aquellas palabras. Es única mi paloma, mi perfecta, es la única hija de su madre, la predilecta de quien la engendró. Pero las palabras del Señor en el Evangelio, nos enseñan esto mismo de una manera más clara. Él, en efecto, habiendo dado, por su bendición, todo poder a sus discípulos, otorgó también los demás bienes a sus elegidos, mediante las palabras con que se dirige al Padre, añadiendo el más importante de estos bienes, el de que en adelante no estén ya divididos por divergencia alguna en la apreciación del bien, sino que sea una sola cosa, por su unión con el solo y único bien. Así, unidos en la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz, como dice el apóstol, serán todos un solo cuerpo y un solo espíritu, por la única esperanza a la que han sido llamados. Pero será mejor citar, literalmente, las divinas palabras del Evangelio. Para que todos sean uno, dice, para que así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, sean ellos una cosa en nosotros. El nexo de esta unidad es la gloria. Nadie podrá negar, razonablemente, que este nombre, gloria, se atribuye al Espíritu Santo. Si se fija en las palabras del Señor, cuando dice, Yo les he dado la gloria que tú me diste, de hecho, dio esta gloria a los discípulos, cuando les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Y esta gloria que él poseía desde siempre, antes de la existencia del mundo, la recibió él también, al revestirse de la naturaleza humana. Y una vez que esta naturaleza humana de Cristo fue glorificada por el Espíritu Santo, la gloria del Espíritu fue comunicada a todo ser que participa de esta naturaleza, empezando por los apóstoles. Por esto dice, Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en la unidad. Por esto, todo aquel que va creciendo de la niñez, hasta alcanzar el estado del hombre perfecto, llega a aquella madurez espiritual, capaz de entender las cosas, capaz, por fin, de la gloria del Espíritu Santo, por su pureza de vida, limpia de todo defecto. Esta es la paloma perfecta, a la que se refiere el Esposo cuando dice, Es única mi paloma, mi perfecta. Responsorio. Yo no os llamaré siervos, sino amigos, porque sabéis, todo lo que he hecho en medio de vosotros, recibido en vosotros el Espíritu Santo, el abogado, que el Padre os enviará, aleluya. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando, recibido en vosotros, el Espíritu Santo, el abogado, que el Padre os enviará, aleluya. Oración. Oremos. Mueve, Señor, nuestros corazones, para que se adhieran siempre a obra del bien, que teniendo sin desfallecer hacia lo mejor, alcancemos a vivir también en la eternidad los bienes del misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión Bendigamos al Señor. Demos gracias. Adiós. Música Amén. 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 De un arcoiris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Amén. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, hosana gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con sólo decir Jesús. Cristo tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Amén. 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 La canción que canta, osada que yo soy Tú eres mi todo y yo te amaré La salvación de muchos depende de la oración de pocos Pío 12 Vamos a un corte y regresamos a Cristi Fideles Miel silvestre coinenía, 100% natural, 100% virgen Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja Que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene Pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura Miel silvestre coinenía, de venta en Coinenía Radio Comunícate y haz tu pedido al 608-3652 Miel silvestre coinenía 100% natural, 100% virgen Pídela y comprueba sus beneficios Samy's Bakery apoyando a Coinenía Radio Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más Para el sostenimiento de Coinenía Radio Te regalarán un pan y un café Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños Y entregarlo en Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 9214 Haz tu donación ya Samy's Bakery apoyando a Coinenía Radio Todos hemos hablado de tener una profesión Pero, ¿sabías que tú y yo tenemos también una vocación? Ven este sábado 30 de mayo a la Jornada Vocacional Diosesana 2015 Y descubre a qué estás llamado El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Seminario Menor de Tijuana En punto de las 9 am No faltes, te esperamos ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser sortero o célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana Y no olvides nuestra página web SeminarioTijuana.org Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme Educar a los jóvenes en la justicia y la paz Convencido de que ellos con su entusiasmo y su impulso hacia los ideales Pueden ofrecer al mundo una nueva esperanza Para mí la oración es un impulso de corazón Una sencilla mirada al cielo Un grito de agradecimiento y de amor En las penas como en las alegrías Teresita Delisius Regresamos Se le abrirá Encontrará 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 Las devociones católicas son aquellas Que te ayudan a profundizar en tu fe Y a vivir mejor tu seguimiento de Jesús Las devociones te pueden ayudar A crecer en tu vida cristiana Acercarte más a Dios Viacrucis por la santificación de los sacerdotes Ofrecimiento Oh Jesús, Sacerdote Eterno, guardad a vuestros sacerdotes al abrigo de vuestro corazón. Guardad sin manchas sus manos consagradas, que diariamente tocan vuestro santo cuerpo y limpio sus labios, teñidos con vuestra preciosa sangre. Bendecid sus trabajos y que el fruto de sus desvelos sea la salvación de muchas almas, que serán su consuelo aquí y su corona eterna. Amén. Primera estación Jesús condenado a muerte Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús mío, por el dolor que causó a tu corazón esta injusta sentencia, te ruego por los sacerdotes que son injustamente juzgados o calumniados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Segunda estación Jesús con la cruz a cuestas Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Jesús mío, por la inmensa fatiga que te causó el peso de la cruz, te ruego por los sacerdotes, dales fuerza, Señor, para que carguen su cruz y haz que la abracen con amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos. Amén. Tercera estación Jesús estado por primera vez bajo el peso de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Jesús mío, por esta primera caída, te comiendo a los sacerdotes jóvenes, a tus simeneristas, dales a todos perseverancia y fortaleza, y si alguno cae, Señor, levántalo para que siga en pos de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarta estación Jesús se encuentra a su Santísima Madre, camino del Calvario. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por con tu Santa Cruz redimiste al mundo, y a mí, pecador. Madre del Eterno Sacerdote, por aquel dolor tan profundo que traspasó tu corazón, te ruego llenes la soledad del Sacerdote, que en ti vean a la Madre Amorosa que los consuela y alienta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y librenos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos. Amén. Quinta estación, Jesús es ayudado por el sirineo a llevar la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús mío, por aquella mirada de amor que diste a Simón de Sirene cuando te ayudó a llevar la cruz, te ruego por tus sacerdotes que cuando la cruz les parezca más pesada, sientan que tú la llevas con ellos y los miras con amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos a mí. Sexta estación, la Verónica enjuaga el rostro a Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús mío, en aquel momento todos te daban la espalda, solo ella se atrevió y te limpió el rostro. Te ruego, te ruego, Señor, que nunca vuelva yo la espalda, cuando tus sacerdotes necesiten mi ayuda. Señor, que sea valiente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez bajo el peso de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Mi Jesús, agotado por el peso de la cruz, volviste a caer. Por este dolor te ruego, por tus sacerdotes en edad madura, aumenta su fe, sosténlos y si alguno se encuentra envuelto en tinieblas, acuérdate que hay muchas almas que gimen en la oscuridad y que necesitan que alguien las lleve hacia ti. Recuerda que ellos son la sal de la tierra y si la sal se desvirtúa, Señor, tendremos tanta necesidad de sacerdotes santos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes quedar en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Octava estación Jesús consola a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús mío, por aquellas palabras, no lloréis por mí, sino por vosotros y por vuestros hijos. Danos lágrimas de arrepentimiento verdadero por nuestras culpas y llena el corazón de tus sacerdotes de amor a la penitencia y a la oración. Que en todo momento sean fieles a sus votos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejas caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios es alemaría, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Novena estación Jesús cae por tercera vez bajo el peso de la cruz. Jesús mío, por esta tercera caída te ruego por ellos que sean uno contigo y sepan desaparecer para darte paso a ti, Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios es alemaría, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decima estación Jesús despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Cuánto dolor, cuánta vergüenza sufrió tu corazón. Sé cuánto duele a tu corazón tanta amargura. Aquí te ruego por tus sacerdotes caídos por los que no te han sido fieles. Señor, que tu gracia los salve. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Háganse, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Un décima estación, Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús mío, por aquel terrible dolor que sufrieron tus miembros, por tu sed, por tus llagas. Te ruego que tus sacerdotes sientan cada vez más esa sed para que lleven las almas al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios es Ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Deudésima estación Jesús muere en la cruz. Jesús mío, por tus incomparables dolores, por tus infinitas angustias, por tu muerte en la cruz, te ruego enseñes a tus sacerdotes a vivir y morir en la cruz. Que la amen cada vez más, Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Décimo tercera estación. El cuerpo del Señor es bajado de la cruz. Te oramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Soledad de María, cuanta amargura al contemplar en tus brazos a tu Hijo muerto. Por este inmenso dolor te ruego, por la soledad de tus sacerdotes, llénala tú con tu incomparable amor de madre. Haz que comprendan que teniéndote a ti, que viviendo en tu corazón, nunca, nunca estarán solos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos. Amén. Décima cuarta estación El cuerpo del Señor es puesto en el sepulcro. Jesús mío, por tu muerte, te suplico que cuando llegue la de tus sacerdotes, te puedan decir, Señor, todo lo hicimos por tu amor. En tus manos se encomiendan, Señor, las almas de tus sacerdotes difuntos. Sé tu Señor, su espléndida recompensa. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios es Ale María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Oración final Jesús, Jesús, sacerdote eterno, escucha nuestra plegaria por la porción más amada de tu corazón. Tus sacerdotes, nos unimos a ti en tu oración sacerdotal para decir contigo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Amén. 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 Aleluya Aleluya Que adoramos en la misión Aleluya Aleluya Que adoramos Señor nuestro Rey Aleluya Santo Santo Tú eres santo y salvador Digno eres tú Digno eres tú Tú eres santo, santo Tú eres santo y salvador Digno eres tú, Digno eres tú Aleluya 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 Que adoramos Señor nuestro Rey Aleluya Santo 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 Tú eres santo y salvador Digno eres tú, Digno eres tú Digno eres tú, Digno eres tú Digno eres tú, Digno eres tú, Digno eres tú Digno eres tú, 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 D La salvación de muchos depende de la oración de pocos. Pío 12. Vamos a un corte y regresamos a Cristi Fideles. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Mateo 5.6. Serán saciados porque tienen hambre y sed de relaciones rectas con Dios, consigo mismos, con sus hermanos y hermanas, y con toda la creación. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinunía presenta, recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con dos cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinunía presentó, recetas para una vida mejor. La Orden de los Frayes Menores de Tijuana te invita a su tradicional charreada franciscana, el próximo 31 de mayo en la Colonia Guadalupe, frente a la Central Camionera. Recuerda, 31 de mayo, charreada franciscana, a partir de las 12 de mediodía. Iniciará este evento con la celebración acarística presidida por Fray Juan Ignacio Muro. Habrá música en vivo, caballitos para monto de niños, venta de antojitos mexicanos y más. Cooperación, 100 pesos. Venta de boleto todos los domingos después de cada misa o en horarios de oficina. Lo recaudado será para reparaciones del Templo de San Francisco. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Con sobre ella un techo, protege a tu... Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de nueva creación y necesitamos de ustedes inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Tu puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate como sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta iglesia católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Para mí la oración es un impulso de corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, en las penas como en las alegrías. Teresita Delisius, regresamos. Se le abrirá, encontrará. Padre eterno, te agradezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amatísimo. Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, haz que por este mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llenarnos para siempre de celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma de todo corazón de haberte ofendido. Propongo firmemente la enmienda de mi pecador, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Así confío en vuestra bondad infinita, que me perdonaréis y me daréis gracias para enmendarme en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Acuda, Señor, en mi auxilio. Aprecúrate, Señor, a socorrernos. En los cielos y en la tierra sea para siempre lavado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Jesús, aquí estoy para que me utilices como tú desees. Jesús, aquí estoy para inmolarme contigo y ser agradable a nuestro Padre Celestial. Jesús, aquí estoy para que me ames y permitas que esta miseria humana te ame, te adore, te alabe y te glorifique eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua, que brotasteis del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para la humanidad, yo confío en ti. Primer Misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Principalmente por aquellos pecados de soberbia y avaricia. Y te ofrecemos nuestros dolores, angustias, alegrías, enfermedades, trabajos, nuestras vidas. Y también te ofrecemos la de todos los hospitalizados, los que van a ser operados este día, de las madres que van a dar a luz, de los heridos, de los confinados a una silla de ruedas. Los que están en muletas, los ciegos, los ancianos, que no tienen que comer, que no tienen que vestir, que no tienen hogar. Que están enfermos de todos los presos hombres, mujeres y niños, de todas aquellas familias que sufren las consecuencias de las guerras, inundaciones, terremotos, tragedias. De todos aquellos niñitos huérfanos, desamparados, abandonados, que no tienen que comer, que no tienen que vestir, que sufren los malos tratos de sus padres o de otras personas, que sufren la separación de sus padres. Todo esto te ofrecemos en desagravio por todos los pecados de la humanidad, por la conversión de los pecadores, por todos los sacerdotes, religiosos, líbralos del mal y consérvalos en tu santo servicio. Te pedimos por las vocaciones sacerdotales, danos sacerdotes, santos, que sepan gobernar tu santa iglesia. Te pedimos por aquellos hermanos que han perdido la confianza en ti, haz que regresen a ti para que no se pierdan. Te pedimos por los misioneros, haz que sea fructífera a su labor, por la paz del mundo, por nuestro santo padre, por las faltas de nuestro propio corazón, de nuestras familias, hermanos, parientes, conocidos, ahijados, bienhechores, padrinos, por toda la jerarquía eclesiástica. Danos a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido, humildemente imploramos tu misericordia y así salves nuestras almas. Mira que te lo pedimos por tu preciosísima sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia y por la intercesión del inmaculado corazón de María Santísima, te lo pedimos Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Segundo Misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, principalmente por aquellos pecados de lujuria y de ira. Y también te pedimos por todos aquellos hermanos que están agamizando en estos momentos, que están entregando la cuenta de su vida. Ten misericordia de ellos. Te pedimos por todos aquellos que vayamos a morir en este día, principalmente aquellos que estamos en peligro de perderte. Danos a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepintamos de lo que te hemos ofendido. Humildemente imploremos tu misericordia y así salves nuestras almas. Te pedimos por el eterno descanso de las almas del purgatorio, principalmente por nuestros familiares. Sácalos de su cautiverio y llévalos a gozar de tu santa gloria. Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Tercer Misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, principalmente por aquellos pecados de gula y envidia. Y también te pedimos por la conversión de los herejes, sismáticos, ateos, judíos, mazones, comunistas, de los sin Dios, de los desamparados, de todos aquellos hermanos separados de la iglesia. Reúnenos a todos para que seamos un solo rebaño bajo un solo pastor. Te pedimos por aquellos que están a punto de suicidarse. Ten misericordia de ellos. Te pedimos por todos aquellos que te odian, que te aborrecen, que te maldicen, que te ultrajan. Nosotros te amamos por ellos y te pedimos que nos des a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido. Humildemente imploramos tu misericordia y así salves nuestras almas. Te pedimos por las autoridades civiles, militares y religiosas. Dales un corazón bueno, sencillo, prudente y sabio para que gobiernen el mundo según tu corazón. Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Cuarto Misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, principalmente por aquellos pecados de pereza, de vanidad y de impureza. Y te pedimos por todos aquellos que no te conocen, permite que llegue hasta ellos la luz de tu santo evangelio, para que te conozcan, te amen, te adoren, te den su corazón y te pidan perdón por lo que te hayan ofendido y así salven sus almas. Te pedimos por los rateros, asesinos, secuestradores, terroristas, que no tienen compasión de sus víctimas, por todos aquellos padres de familia que matan a sus hijos, por las prostitutas, por los adúlteros, por todos los pecadores de homosexualidad, por todos aquellos hermanos que viven alejados de ti, por todos los que propician el aborto, por todos los que manejan vehículos marítimos, terrestres y aéreos, por los estudiantes, por los viajeros, por los profesionistas, por los trabajadores en general, especialmente te pedimos por aquellas familias que hoy no tienen que comer, que vestir, que no tienen hogar, que están enfermos, que no tienen trabajo. Socorrelos, Señor, para que no desfallezcan de hambre y de miseria y danos a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepintamos de lo que te hemos ofendido humildemente, imploramos tu misericordia y así salven nuestras almas. Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Quinto Misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, principalmente por aquellos pecados de blasfemia, de ultraje, pecados sacrílegos y por todos los pecados que vayamos a cometer en este día o que se vayan a cometer. Señor, humildemente te pedimos perdón por todas esas faltas con que te ofendemos, a tu divina majestad. Ten misericordia en nosotros, ten piedad de la humanidad, te pedimos por toda la juventud que anda descarriada, principalmente por aquellos hijos pródigos para que regresen a sus casas, que no se pierdan y dejen de sufrir sus padres. Ayúdalo Señor, te pedimos por los matrimonios separados, por los que viven en amaciato, en adulterio, que viven mal, por las viudas, por los viudos, por las madres solteras, las madres abandonadas, por los padres abandonados, por todos los indigentes, los alcohólicos, drogadictos, pandilleros, rateros y delincuentes. Danos a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepintamos de lo que te hemos ofendido. Humildemente imploramos tu misericordia y así salves nuestras almas. Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, yo confío en ti. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia en nosotros. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia en nosotros. buscaría, sólo soda積 samen. Sonido, santo inmortal, ten misericordia en nosotros. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz ¡Gracias! Si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí ¡Gracias! 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 La salvación de muchos depende de la oración de pocos Pío 12 Vamos a un corte y regresamos a Cristi Fideles Porque todo aquel que llamar se le abrirá, encontrará, recibirá Objetivo de Coinonía Radio Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la iglesia Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial, en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Coinonía, lo que somos, lo que vivimos Muy queridos amigos de Coinonía Radio Quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Coinonía Radio Es muy importante la colaboración de ustedes Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del evangelio a través de la radio Y esto naturalmente es un medio muy costoso Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad Porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Coinonía Radio con esta difusión del evangelio Mil gracias y que Dios les bendiga Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando Banco for America, número de cuenta 32513-788447 Hola soy el padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo ¿Tienes preguntas, sugerencias? Nuestro director general, el padre Jeff, quiere escucharte Envíale un mensaje de texto en la República Mexicana al 664-675-383 664-675-383 En la Unión Americana al 619-540-9386 619-540-9386 O si prefieres un correo electrónico a padejef.excede.net padejef.excede.net También te espera en Casa Coinonía Solo marca el 608-3136 608-3136 Forma parte de nuestra comunidad El Padre Jeff te está esperando Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Una llamada constante de Jesús A la oración Únete a nuestra red de oración Coinonía Ofreciendo tus oraciones diarias A favor de la radio de la arquidiócesis Gracias por tu oración Santo Santo Nuestro Dios Poderoso Digno de alabar Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz Misionero de Guadalupe Soy el Secretario Ejecutivo De la Comisión Episcopal Para la Pastoral de la Comunicación De la Conferencia del Episcopado Mexicano Te invito a que escuches Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Para mí la oración es un impulso de corazón Una sencilla mirada al cielo Un grito de agradecimiento y de amor En las penas como en las alegrías Teresita Delicios Regresamos Se le abrirá Encontrará 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 De la Comisión Encontrará Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven, Padre de los pobres, tentador de las gracias Ven, cumbre de los corazones Consolador buenísimo, dulce huésped del alma Dulce refrigerio, descanso en el trabajo En el amor, tranquilidad, consuelo en el llanto Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven, Padre de los pobres, tentador de las gracias Ven, cumbre de los corazones Oh, Luz Santísima Llena lo más íntimo de los corazones de tu sienes Sin tu ayuda, nada hay en el oído Nada que sea incente, nada lo que está manchado Llega lo que es árido, cura lo que está enfermo Lo brega lo que es rígido, calienta lo que es frío Dirige lo que está extraviado Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven, Padre de los pobres, tentador de las gracias Ven, Padre de los corazones Oh, Concebe a tus fieles En ti confían Tus siete sagrados dobles Vendé, dales el mérito de la virtud Vendé, dales el cuerpo de la salvación Vendé, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven, Padre de los pobres, ven, ador de las gracias, ven, hombre de los corazones. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, ador de las gracias, ven, hombre de los corazones. Ven, Padre de los pobres, ven, ador de las gracias, ven, hombre de los corazones. Y en este último segmento escucharemos la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, Quiriste Fidelis Laisi, en el párrafo 56, las diversas vocaciones laicales. La rica variedad de la iglesia encuentra su ulterior manifestación dentro de cada uno de los estados de vida. Así, dentro del estado de vida laical, se dan diversas vocaciones, o sea, diversos caminos espirituales y apostólicos, que afectan a cada uno de los fieles laicos. En el alveo de una vocación laical común, florecen vocaciones laicales particulares. En este campo, podemos recordar también la experiencia espiritual que ha madurado recientemente en la iglesia con el florecer de diversas formas de institutos seculares. A los fieles laicos también, a los mismos sacerdotes, está abierta la posibilidad de profesar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia a través de los votos o las promesas, conservando plenamente la propia condición laical o clerical, como a un puesto de manifiesto los padres sinodales. El Espíritu Santo promueve también otras formas de entrega de sí mismo a las que se dedican personas que permanecen plenamente en la vida laical. Podemos concluir releyendo una hermosa página de San Francisco de Sales, que tanto ha promovido la espiritualidad de los laicos. Hablando de la devoción, es decir, de la perfección cristiana o vida según el Espíritu, presenta de manera simple y espléndida la vocación de todos los cristianos a la santidad y al mismo tiempo el modo específico con que cada cristiano la realiza. En la creación de Dios, mandó a las plantas producir sus frutos, cada una según su especie. El mismo mandamiento dirige a los cristianos que son plantas vivas de su iglesia, para que produzcan frutos de devoción, cada una según su estado y condición. La devoción debe ser practicada en modo diverso por el hidalgo, por el artesano, por el sirviente, por el príncipe, por la viuda, por la mujer soltera y por la casada. Pero no basta. Es necesario además conciliar la práctica de la devoción con las fuerzas, con las obligaciones y deberes de cada persona. Es un error, mejor dicho, una herejía, pretender excluir el ejercicio de la devoción, del ambiente familiar, del militar, del taller de los artesanos, de la corte de los príncipes, de los hogares y de los casados. Es verdad, Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa, solo puede ser vivida en estos estados. Pero además de estos tres tipos de devoción, hay muchos otros capaces de hacer perfectos a quienes viven en condiciones seculares. Por eso, en cualquier lugar que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la vida perfecta. Esto es lo que decía Francisco de Sales. Colocándose en esa misma línea, el Concilio Vaticano II escribe, Este comportamiento espiritual de los laicos debe asumir una peculiar característica del estado de matrimonio y familia, de celibato o de viudez, de la condición de enfermedad, de la actividad profesional y social. No dejen, por tanto, de cultivar constantemente las cualidades y los dotes otorgadas correspondientes a tales condiciones y de servirse de los propios dones recibidos del Espíritu Santo. Lo que vale para las vocaciones espirituales, vale también, y en cierto sentido, con mayor motivo, para las infinitas diversas modalidades, según las cuales todos y cada uno de los miembros de la iglesia son obreros que trabajan en la viña del Señor, edificando el cuerpo místico de Cristo. En verdad, cada uno es llamado por su nombre en la unicidad e irrepetibilidad de su historia personal a aportar su propia contribución al advenimiento del reino de Dios. Ningún talento, ni siquiera el más pequeño, puede ser escondido o quedar inutilizado. El apóstol Pedro nos advierte que cada cual ponga al servicio de los demás La gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios La formación de los fieles laicos Madurar continuamente La imagen evangélica de la vid y los sarmientos nos revelan otro aspecto fundamental de la vida y de la misión de los fieles laicos La llamada a crecer, a madurar continuamente, a dar siempre más fruto Como diligente viñador, el Padre cuida de su viña La presencia solicita de Dios es invocada ardientemente por Israel que reza así Oh Dios, Sebaot, vuélvete ya Desde los cielos mira y ve Visita esta viña, cuídala A ella la que plantó tu diestra El mismo Jesús habla del trabajo del Padre Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador Todos los sarmientos que en mí no dan fruto Lo corta y todo el que da fruto Lo poda para que dé más fruto La vitalidad de los sarmientos está unida a su permanecer radicados en la vid que es Jesucristo El que permanece en mí como yo en él Ese da mucho fruto porque separados de mí no podéis hacer nada El hombre interpelado en su libertad Por la llamada de Dios a crecer A madurar A dar fruto No puede dejar de responder No puede dejar de asumir su personal responsabilidad A esta responsabilidad tremenda y enaltecedora Aluden las palabras graves de Jesús Si alguno no permanece en mí Es arrojado fuera Como el sarmiento Y se seca Luego lo recogen Lo echan al fuego Y lo queman En este diálogo entre Dios que llama Y la persona Que interpelada en su responsabilidad Se sitúa la posibilidad Es más la necesidad De una formación integral Y permanente de los fieles laicos A la que los padres sinodales Han reservado justamente Una buena parte de su trabajo En concreto Después de haber descrito La formación cristiana Como un continuo proceso personal De maduración en la fe Y de la configuración con Cristo Según la voluntad del Padre Con la guía del Espíritu Santo Han afirmado claramente Que la formación de los fieles laicos Se ha de colocar entre las prioridades De las diócesis Y se ha de incluir En los programas de acción pastoral De modo que todos los esfuerzos De la comunidad Sacerdotes laicos y religiosos Concurran a este fin Descubrir y vivir la propia vocación Y misión La formación de los fieles laicos Tiene como objetivo fundamental El descubrimiento cada vez más claro De la propia vocación Y la disponibilidad siempre mayor Para vivirla en el cumplimiento De la propia misión Dios me llama y me envía Como obrero a su viña Me llama y me envía a trabajar Para el advenimiento De su reino En la historia Esta vocación y misión personal Define la dignidad Y la responsabilidad De cada fiel laico Y constituye el punto de apoyo De toda la obra formativa Ordenada al reconocimiento gozoso Y agradecido De tal dignidad Y al desempeño fiel y generoso De tal responsabilidad En efecto Dios ha pensado en nosotros Desde la eternidad Y nos ha amado Como personas únicas E irrepetibles Llamándonos a cada uno Por nuestro nombre Como el buen pastor Que a sus ovejas Las llama a cada una Por su nombre Pero el eterno plan de Dios Se nos revela a cada uno Solo a través del desarrollo histórico De nuestra vida Y de sus acontecimientos Y por tanto Solo gradualmente En cierto sentido De día en día Y para descubrir La concreta voluntad Del Señor Sobre nuestra vida Son siempre indispensables La escucha pronta Y dócil De la palabra de Dios Y de la iglesia La oración filial Y constante La referencia A una sabia Y amorosa dirección espiritual La percepción En la fe De los dones Y talentos recibidos Y al mismo tiempo De las diversas situaciones Sociales E históricas En la que se está inmerso En la vida De cada fiel laico Hay además momentos Particularmente significativos Y decisivos Para discernir La llamada de Dios Y para acoger La misión Que él confía Entre ellos Están Los momentos De la adolescencia Y de la juventud Sin embargo Nadie puede olvidar Que el Señor Como el dueño Con los obreros De la viña Llama En el sentido De hacer concreta Y precisa Su santa voluntad A todas las horas De la vida Por eso La vigilancia Como atención Solicita La voz de Dios En una actitud Fundamental Y permanente Del discípulo De todos modos No se trata Solo de saber Lo que Dios Quiere de nosotros De cada uno De nosotros En las diversas Situaciones De la vida Es necesario Hacer lo que Dios quiere Así como Nos lo recuerdan Las palabras De María La madre de Jesús Dirigiéndose A los sirvientes De Cana Hacer Lo que Él les diga Y para actuar Con fidelidad A la voluntad De Dios Hay que ser capaz Y hacerse Cada vez Más capaz Desde luego Con la gracia Del Señor Que no falta nunca Como dice San León Magno Dará la fuerza Quien ha conferido La dignidad Pero también Con la libre Y responsable Colaboración De cada uno De nosotros Esta es la tarea Maravillosa Y esforzada Que espera A todos los fieles Laicos A todos los cristianos Sin pausa alguna Conocer cada vez Más las riquezas De la fe Y del bautismo Y vivirlas En creciente Plenitud El apóstol Pedro Hablando del nacimiento Y crecimiento Como de dos etapas De la vida cristiana Nos exhorta Como niños recién nacidos Desead la leche espiritual Pura A fin de que por ella Crezcáis Para la salvación Una formación integral Para vivir en la unidad En el descubrir Y vivir la propia vocación Y misión Los fieles laicos Han de ser formados Para vivir Aquella unidad Con la que está Marcado Su mismo ser De miembros De miembros De la iglesia Y de ciudadanos De la sociedad Humana En su existencia No puede haber Dos vidas Por una parte La denominada Vida espiritual Con sus valores Y exigencias Y por otra La denominada Vida secular Es decir La vida De familia Del trabajo De las relaciones Sociales Del compromiso Político Y de la cultura El sarmiento Arraicado En la vid Que es Cristo Da fruto En cada sector De su actividad Y de su existencia En efecto Todos los distintos Campos De la vida Laical Entran en el Designio De Dios Que los quiere Como el lugar Histórico Del revelarse Y realizarse De la caridad De Jesucristo Para la gloria Del Padre Y servicio A los hermanos Toda actividad Toda situación Todo esfuerzo Concreto Como por ejemplo La competencia Profesional Y la solidaridad En el trabajo El amor Y la entrega A la familia Y a la educación De los hijos El servicio Social y político La propuesta De la verdad En el ámbito De la cultura Son ocasiones Providenciales Para un continuo Ejercicio De la fe De la esperanza Y de la caridad El concilio Vaticano II Ha invitado A todos los fieles Laicos A esta unidad De vida Denunciando Con fuerza La gravedad De la fractura Entre la fe Y vida Entre el evangelio Y cultura El concilio Exhorta A los cristianos Ciudadanos De una Y otra ciudad A esforzarse Por cumplir Fielmente Sus deberes Temporales Guiados siempre Por el espíritu Evangélico Se equivocan Los cristianos Que sabiendo Que no tenemos Aquí ciudad Permanente Pues buscamos La futura Consideran Por esto Que pueden Descuidar Las tareas Temporales Sin darse cuenta De que la propia fe Es un motivo Que les obliga Al más perfecto Cumplimiento De todas ellas Según Su vocación Personal La separación Entre la fe Y la vida Diaria De muchos Debe ser considerada Como uno De los más graves Errores De nuestra época Por eso He afirmado Que una fe Que no se hace Cultura Es una fe No plenamente Acogida No enteramente Pensada No Fielmente Vivida Cristo Fidel Es un programa Traído para ustedes Por la Comunidad de Lanza Nueva Expresión Eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Tierra de amor Sí Señora Ven a mí Ven 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 a mí Cúbreme Con tu manto Lleno De amor Más 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 Es ternura Es Una flor Cúbreme Blanca Y preciosa Y preciosa Hila De amor Fiel Señora Ven 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 Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, señora ven a mí, ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Mi Padre está en los secretos Esto fue Cristi Fideles, nos escuchamos en siguientes emisiones Dios los bendiga, Cristi Fideles Mi Padre está en los secretos Mi Padre está en los secretos Mi Padre ven en los secretos Coimonia Radio Levantando la voz para evangelizar